Pon a prueba tu conocimiento otaku en nuestro reto Adivinalo Penis Nogarami Death Note No Está bien ya Es de Death Note Es de Death Note Bueno No 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 Es de Death Note No Es de Hschool ¡Kabuya! Autografía Te esperamos del 1 al 3 de junio en nuestro parque Confenarco, Guayabas